Me corté. Vamos, 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 marquen su espacio, marquen su tiempo. No se queden, no se queden. Vamos, vamos, vamos. Los que terminaron su tercer vuelta solo caminan. Termina, termina, termina. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Van colocándose en un espacio para cerrar el ejercicio. Hasta ahí, Luis, hasta esa altura, hasta ahí, hasta ahí. Volteados hacia mí. ¿Listos? Se alinea. Deja el mancuerno hacia abajo. Todos a la vez. Sepárense, sepárense, sepárense. Agarren un espacio. Volteados hacia mí. Volteados hacia mí. ¿Listos? Venga, ametralladora. Explosivo, que se oiga. Saltos cortos. Sentadilla, tocando el piso y saltan lo más alto que puedan. Venga. Eso es. Cuentan diez. No se oye. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuevamente, cierran con ametralladora. Vamos. Diez segundos. ¿Quién cuenta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.